Oiga, profe, dijeron de que varios de mi curso no se gradúan. ¿Y eso por qué? Porque no cumplen los requisitos. ¿Y usted sí se gradúa? Sí, señora. ¿Por qué cumple los requisitos? Sí, señora. ¿Y por qué sabe las normas de gramática y ortografía? ¿Y entonces por qué al inicio de la conversación dijeron de qué? ¿Y está mal? Yo me acuerdo que en la universidad me enseñaron de qué. Me acuerdo de qué. Pero entonces, ¿está bien o está mal, profe? Venga, aprovecho que estoy en el tablero y le explico, ¿listo? Es una super fórmula que usted no va a olvidar. Mire, cuando nosotros dudemos de si usar qué o de qué en una oración, lo que vamos a hacer es volverlo pregunta. Eso que estaba firmando lo vamos ahora a volver pregunta. Por ejemplo, usted dice, ¿qué dijeron o de qué dijeron? ¿De qué dijeron no? ¿Qué dijeron, profe? ¿Qué dijeron? Entonces, ese qué dijeron, este qué de la pregunta va a ser parte de la respuesta. ¿Qué dijeron? Dijeron qué. Ah, bueno. Dijeron qué. No vamos a decir, dijeron de qué. Allá, profe. ¿Cómo es que se llama la carrera de la que se va a graduar? Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Y no le enseñaron esto. Escriba bien en su cuaderno estas expresiones que le voy a decir y vamos a mirar cuál de las dos se usa. Veamos estas expresiones. Recuerdo, dijeron, pensaron, opino, le preocupa, su intención es, me acuerdo, estoy seguro. Vamos a ver, vamos a identificar después de esto, si va, qué, o si lo que debemos poner es, de qué. Empecemos. Recuerdo, 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 qué. ¿Qué recuerdo? Recuerdo, qué. Dijeron, qué dijeron, dijeron, qué. ¿Qué pensaron? Pensaron, qué. ¿Qué opino? Opino, qué. ¿Qué le preocupa? Le preocupa que su intención es, qué. Y con todas estas, vamos a usar, qué. Observemos estas. Me acuerdo, de qué. Debo llegar temprano. Estoy seguro. ¿De qué estoy seguro? Estoy seguro. De qué. Debo aprender. Me doy cuenta, de qué. Me doy cuenta, me doy cuenta, de qué. No cabe duda, de qué no cabe duda, no cabe duda, de qué. Y así es como nosotros podemos encontrar, señorita, cuál expresión usar. Si qué o de qué. No es que estén mal usadas siempre, no. Hay que saber es cuándo usar una y cuándo usar la otra. Profe, informaron de que hay más que no se gradúan. ¿Informaron de qué? ¿Qué le acaba de explicar? Doña licenciada en lengua castellana y comunicación.